Hola mi querida gente hermosa, bienvenido al canal 5 estrellas contigo. Un saludito bien hermoso a toditos mis suscriptores y a todo el mundo que vaya a ver este video. Miren, yo aquí voy sobre la 66 rumbo para Manasa, voy para Manasa. Aquí yo me encuentro y yendo para Manasa. Miren, le estoy haciendo esta hermosa toma para que usted, que está de diferentes partes del mundo, usted se sienta relajado, ver como se ve acá en Estados Unidos, en la área del D&B, aquí en el norte. Así amaneció hoy aquí en Estados Unidos, con este sol espejado, un día bien cálido, un día bien hermoso, no muy frío, ni muy caliente, bien agradable. Miren, yo aquí les voy haciendo esta toma para que ustedes vean como amaneció y para que ustedes vean aquí estas construcciones. Miren, por ahí están unas construcciones. Miren, yo le estoy haciendo este video de acá, de esta calle, miren, porque fíjense que yo cuando estaban arreglando la calle de San Salvador, yo anduve por allá y me sentí tan contenta y orgullosa de mi lindo, el pulgarcito de Centroamérica, que las calles la estaban dejando, la dejaron bien bonita, y wow, dije yo, wow, me siento como que si ando allá en El Salvador, mirar estas construcciones, estas calles tan bonitas, este sol tan radiante, voy a hacer un video para todos mis suscriptores. Miren, porque si, me siento bien alegre que hoy este día, Dios lo ha permitido un día más, y miren, el sol está bien hermoso. Y para ustedes que están de diferentes partes del mundo, ustedes vean estas lindas construcciones que van a ver acá, o si no, esta pista de esta calle, que miren, que bonita. Yo creo que a toditos los que hemos ido a El Salvador, y miraron esas, esas inmensas construcciones, creo que se identifican con este video que les voy haciendo en este momento. Y en fin, como ustedes podrán ver, miren, que bonito se ve por acá, por acá donde yo me encuentro. Porque si, está un sol, como ya les dije, está un sol bien agradable, bien hermoso, wow, solo me recuerda de mi país, cuando uno anda en esas calles tan asoleadas, esa gente tan hermosa, tan alegre, y yo confío en Dios que ustedes así se sientan alegres, porque toda mi intención de hacer estos videos es para alegrarle el día, el momento que usted vaya a ver este video, como hacen toditos los youtuberos, que andamos trabajando con mucho esfuerzo, mucho desempeño, mucha alegría, mucho entusiasmo, poniendo todo de nuestra parte y de todos nuestros esfuerzos, trabajar fuerte para llegar ahí a todititos los corazones de cada una persona que los ve. Eso, se siente uno bien contento, bien satisfecho, que se anda esforzando, para que cada una de todas las personas que están de diferentes partes del mundo, tengan esta bonita vista que uno las anda haciendo con mucho amor y mucho sacrificio. Y miren, por acá yo me encuentro, en esta hermosa pavimentada o calle, como usted la prefiera llamar. Miren, que hermoso, así amanecimos hoy este día, mi gente. Así, miren, hermoso, como son cada una de toditas ustedes a través del mundo, mi gente. Bueno, yo me despido diciéndoles, gracias por ver mi video, gracias por darle like, y gracias por compartirlo, trataré de hacer todo mi buen trabajo, todo mi esfuerzo, para que usted me abra su corazón con una sonrisa. Hermosa, yo se los agradezco a todo uno de toditos ustedes, y les digo que Dios me los acompañe donde quiera que usted se encuentre. Gracias, me despido con estas tomas hermosas, diciéndoles, see you later.